Este video muestra el funcionamiento de la bomba inalámbrica de transferencia de agua Pumpstick de REED. Esta bomba de 15 galones por minuto de calidad contratista cuenta con un sistema de placas adaptadoras de baterías que la hace compatible con diferentes marcas de baterías. La batería se puede quitar y reemplazar con facilidad. Con una batería de 4 amperios hora completamente cargada, la bomba puede funcionar continuamente hasta una hora. La bomba funcionará hasta que la zona esté libre de líquido o la batería se haya descargado. Para mantener segura la conexión de la manguera, la pumpstick utiliza imanes para enlaces rápidos y confiables. Pumpstick viene con una manguera de 2 pies pero de 4 y 7 pies de forma opcional. Pumpstick es capaz de descargar líquidos hasta 12 pies por encima del nivel del agua usando extensiones de manguera. Pumpstick se entrega con un interruptor sellado, resistente al agua para mayor seguridad, así como un cómodo mango de 6 pulgadas. O el usuario puede agregar un mango opcional de 24 pulgadas para un alcance más largo. Pumpstick tiene un diseño largo y delgado que le permite encajar en pequeñas cavidades. El cuerpo de aluminio anodizado y los componentes de plástico resistente a los golpes contribuyen a la durabilidad de la bomba. Se pueden seleccionar múltiples opciones de malla y filtro para adaptarse al trabajo. Pumpstick también tiene un motor reemplazable, fácil de cambiar para reducir el tiempo de inactividad. Ponga a funcionar la bomba solamente cuando esté sumergida en agua. El funcionamiento en seco de la bomba dañará el sello de agua del motor. Una vez completado el bombeo, apague la herramienta para permitir que drene el líquido del interior. Sugerencia. El operador puede evitar el reflujo de líquido haciendo funcionar la bomba mientras la retira. Mueva la bomba rápidamente a un área donde el líquido pueda ser descargado. Luego apáguela para permitir que el líquido restante se drene. Mantenimiento de la bomba. Asegúrese de inspeccionar y limpiar a mano las mallas y los filtros para que el impulsor funcione a su potencia óptima. Después de usar la bomba, enjuáguela con agua limpia antes de almacenarla para evitar daños. Asegúrese de guardar la batería en un lugar seco para mejores condiciones de guardado. Esto concluye el funcionamiento de Pumpstick. Para obtener más información, visite www.readmfgco.com.es Esa.